Hace algunas semanas, uno de mis mejores amigos me comentó que quería cambiar su viejo iPhone 5 que por favor yo le dirá alguna recomendación sobre qué teléfono cambiar Para darle la respuesta, en ese momento yo le dije que necesitaba saber dos cosas Uno, cuál era el presupuesto que tenía naturalmente para comprarse el nuevo teléfono y dos, para qué quería usar el nuevo teléfono, principalmente qué uso le iba a dar Lo importante de esta situación no es que el teléfono terminó comprándose mi amigo sino que a partir de esta situación surgió la idea para hacer este video Va así, hace 3 años, en diciembre del 2019, yo me compré este teléfono, el iPhone 11 Pro Max Durante este tiempo yo he utilizado este teléfono para hacer, vean, 60 videos de este canal han sido hechos única y exclusivamente con este teléfono Así que cuento con las herramientas necesarias y con la experiencia suficiente para contarles a ustedes o para contarle a alguien cuáles son las condiciones bajo las cuales este teléfono no les serviría ¡Empecemos! Primera condición particular bajo la cual yo no recomendaría por nada del mundo Comprarse el iPhone 11 Pro Max ¿Cuál es? No te lo compres si lo tienes pensado usar prácticamente para videojuegos Y para ello te doy 4 razones La primera razón para no comprártelo si lo vas a usar para videojuegos tiene que ver con su memoria interna Este teléfono viene desde 64 GB, 128 y 528 Si el presupuesto te da para comprártelo solo con las memorias de base, con las de 64 GB Te vas a quedar muy prontamente sin espacio de almacenamiento por lo siguiente Una parte se la va a llevar la configuración o los ajustes del teléfono Otra parte se la van a llevar las aplicaciones que todo el mundo le instala Que más o menos es un alrededor de 15 redes sociales, etc. Otra buena parte de esa memoria se la van a llevar los ajustes, el caché y todos los datos que guardan esas aplicaciones Así que te queda una pequeña parte, casi alrededor de 20 GB en promedio para videojuegos Ten en cuenta lo siguiente, por lo menos me pasó a mí A mí me encanta Henshin Impact Henshin Impact es uno de los juegos más jugados hoy en día en todo el mundo Y Henshin Impact pesa 20 GB Así que yo para poder instalarlo me tocó formatear el teléfono Que prácticamente dejarlo sin aplicaciones para poder jugar un rato o unos meses a Henshin Impact Entonces tienes que tener muy en cuenta eso Claro, hay unos juegos como Fortnite y muchos juegos de shooter y muy famosos Que no pesan 20 GB sino pesan 1 Ok, pero además ese juego también te va a ir instalando información Te va a ir guardando información Y te va a quedar muy poquitas gigas de almacenamiento Si tú quieres tomarte algunas fotos Si tienes que tomarte video de vez en cuando Ten en cuenta que este teléfono te permite unas cámaras muy buenas Que te permiten grabar en 4K hasta 60 FPS Lo cual consume una buena cantidad de esa memoria Si te lo compras con una memoria de 64 y que le instalas varios videojuegos Prontamente te vas a ver corto y alcanzado de memoria La segunda razón por la cual yo considero que no deberías comprarse este teléfono para videojuegos Es por la tasa de refresco que trae en su pantalla Este tiene una tasa de refresco de 60 Hz máximo Cuando por el mismo precio hay muchos teléfonos Android Que te llevan la pantalla a una tasa de refresco de 120 Y hoy en día muchos videojuegos vienen optimizados Hasta una tasa de refresco de 120 para sacarle el máximo juego a sus gráficas Por lo tanto con este teléfono iPhone 11 Pro Max No podrías llegarle hasta el máximo a esos videojuegos O en la configuración no podrías llevarlo hasta esos niveles altos Por lo tanto la tasa de refresco a la cual estaría limitado a jugar esos videojuegos Sería de 60 Hz Para hacerme aprender un poco mejor de la tasa de refresco Me tendría que viajar en mi memoria hasta el colegio Cuando yo estaba viendo un poco de historia del cine El profesor nos mostraba una de las primeras películas que se hizo en la historia de la humanidad Y era un señor en un caballo corriendo Pero yo me acuerdo que el caballo se miraba como si fuera robotizado ¿Por qué? Porque básicamente pasaba una foto tras otra a una velocidad muy lenta Eso es básicamente tasa de refresco Hoy en día 120 Hz quiere decir una tasa de refresco muy rápida En la cual la imagen en el teléfono o las interfaces o las gráficas se van a ver muy fluidas 60 como la que trae el iPhone 11 Pro Max es la mitad de ese pico máximo que dan los teléfonos hoy en día Me parece que es un buen factor de tener en cuenta Después de usar este teléfono por 3 años para videojuegos Te puedo dar una tercera razón bajo la cual considero que para eso no te serviría Y es la batería Este teléfono viene con una batería de 3969 mAh Quiero hacer la siguiente encaración para que no se preste este aspecto para malinterpretaciones Esta batería que trae este teléfono junto con su sistema operativo IOS El trabajo conjunto te permite sin ningún problema trabajar o usar el teléfono durante todo el día Bajo circunstancias normales ¿Cuáles son normales? Fotos, videos, uso de redes sociales, llamadas, videollamadas Te llega yo al final del día bajo ese uso común y corriente Me llega con un 20% o 25% sin ningún inconveniente Y no tengo que preocuparme Pero cuando quiero usar mi teléfono durante un día para echarme una jugada de Henshin Impact Un par de horas al horario del día ya en la tarde Ya me tengo que empezar a buscar un conector, un cargador porque ya no me va a dar Así que esa batería si se queda corta cuando lo quieres usar para videojuegos No te llega, no te llega Esto tengámoslo en cuenta ya que con ese mismo precio al cual consigues hoy en día este teléfono Hay muchos teléfonos Android que bajo esa misma cantidad de dinero Te dan 4500 o hasta 5000 mAh de batería Con los cuales tú puedes utilizarlo para videojuegos Y sin ningún problema lo puedes usar durante el resto del día Hay que tenerlo en cuenta La cuarta razón para que no te lo compres si lo quieres usar para videojuegos Es que se recalienta Después de más o menos una media hora de yo estar entretenido dándole videojuegos Empieza a sentir incómoda las llevas de los dedos aquí detrás Porque el teléfono se pone muy caliente Entonces empieza uno que a girar Lo que acomoda es encontrar los puntos más fríos Para poner los dedos cómodamente O la pantalla también se puede recalentar E inclusive cuando yo después estaba jugando un rato Me lo llevo al bolsillo Y guardo el teléfono en el bolsillo Siento, empiezo a sentir la pierna caliente Y me toca sacar el teléfono y sostenerlo un rato en la mano mientras se ve bien Esta siguiente no es una razón grave Pero sí hay que decirlo que es incómoda Ya dejando atrás los videojuegos Otra situación bajo la cual yo te recomendaría Que por nada del mundo te compres este teléfono Es que si te lo vas a comprar de segunda No te lo compres con una condición de batería por debajo del 90% Apple en su página de soporte técnico Dice que un teléfono iPhone con una condición de batería por debajo del 80% Ya requiere cambio de esa batería Te lo explico mejor tirando cuentas sencillas En 3 años yo le he gastado un 10% de su vida útil Lo tengo en 90% Si tú te compras este teléfono de segunda con una batería en 90% Quiere decir que te quedan otros 3 años Hasta cuando ya esa batería te empiece a molestar Bueno si te lo compras nuevo En teoría pues te quedan 6 años de vida útil de esa batería Y no hay ningún problema Así que si te lo vas a comprar de segunda Con una condición de batería por debajo del 90% Pues ya sabes que te quedan o menos de 3 años O 2 le dices al vendedor que te descuente del precio de venta El costo del cambio de la batería Pasemos a la siguiente Al inicio de este video yo me acuerdo que les comenté Que 60 videos de este canal Fueron hechos única y exclusivamente Con este señor teléfono Las 3 cámaras que trae este teléfono Te dan una condición de video Deliciosa Es como diría en inglés Crispy Una bacanería Hermosas Preciosas Unos colores Una definición 4K 60 FPS Un deleite Pero en condiciones de luz Muy ideales O muy buenas Es decir En exteriores Con muy buena luz O en interiores Con condiciones de luz Prácticamente de estudio Ah Pero si tú quieres comprarte este teléfono Y vas a grabar muchos videos En interiores con luz normal Como un bombillo Se va a ver La imagen No vas a poder sacarle el jugo a esas cámaras O si tú prácticamente Siempre vas a grabar videos de noche Porque No sé Lo quieres comprar para algo en tu trabajo Y tus videos siempre van a hacer de noche Malo Esas cámaras en luz de noche O en luz de 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 espacios cerrados De espacios internos No No te lo compres Si esa va a ser la situación En la cual vas a querer utilizar sus cámaras Otra situación Bajo la cual Yo no te recomendaría Por nada del mundo Comprarte este teléfono Es si tienes pensado Tenerlo Por más de 3 años ¿Por qué? Por sus actualizaciones del sistema Y te lo explico De la siguiente manera Apple Para cada teléfono Tiene Según su historial Apple tiene disponible Más o menos 6 años De actualizaciones del sistema Este teléfono Sale en 2019 2019 Más 6 2025 Es decir que te quedaría 2023 2024 Y 2025 Tres años de actualizaciones disponibles Esas actualizaciones Estarás pensando Bueno y eso ¿Para qué me va a servir? Pilas Las actualizaciones del sistema Te permiten mejorar La seguridad del sistema operativo Para que no te lo hackeen fácilmente Mejoran también muchos fallos Muchos errores Que van descubriendo en el teléfono A lo largo de los años Bueno cada actualización Va mejorando eso Además las actualizaciones del sistema También tienen que ver Con el aspecto estético De las aplicaciones Cambian los iconos Cambian la forma En el aspecto De las aplicaciones Y de toda la interfaz del teléfono También con el sistema operativo Te puedo contar lo siguiente Cada versión nueva del sistema operativo A la fecha de realización de este video Es el iOS 16 El iOS 16 está pensado Para el último teléfono Que sacó Apple El iPhone 14 Para sacarle rendimiento A ese teléfono A las condiciones de ese teléfono Con su batería Con su nuevo chip Super rápido Etcétera Este teléfono Apple en este teléfono Primero que todo No lo incluye No viene en la caja Lo tienes que comprar por separado Y después de que lo compres por separado Que no es nada económico Si te compras el original Te permite un cargador de 18 watts Dice Apple De carga rápida de 18 watts ¿Por qué hago comillas? Porque 18 watts A los estándares de hoy en día A partir del 2023 18 watts no es nada carga rápida Este año Yo he tenido 4 teléfonos Android Por la mitad Que he comprado Por la mitad De lo que cuesta uno de esos actualmente Y aparte de que Si viene incluido En la caja Ese cargador Es de 30 watts Para arriba Y esos teléfonos Te cargan En un santiamé Este teléfono Te da De 0 A casi 47% Si lo vas cargando Media hora No te llega a la mitad Y de ahí en adelante Hoy me demoro casi Para cargarlo de 0 a 100 Me demoro casi 2 horas Y los últimos porcentajes de batería 95, 96, 97 Hasta 100 Se demoran todavía Un poquito más en cargar Entonces si tú estás emigrando De un teléfono Que te da De 0 a 100 En una hora Y te vas a pasar a este Te vas a pegar un estrellón Y entonces ¿Qué? Te sentiste identificado Con alguna de esas condiciones Bajo las cuales Te dije que no te lo compres Por nada del mundo Pilas Ya te dejo la información ahí Me voy porque Me está entrando Una llamada de alguien Que parece que me lo quiere comprar Nos vemos Hasta la próxima Chao ¿Aló? ¿Aló? ¡Gracias!